Terminó el reconteo de votos por parte del Consejo Nacional Electoral de Ecuador y el ganador ratificado es el candidato del Movimiento Alianza País Lenin y Moreno. En el reconteo de las actas objetadas participaron representantes de las partes comprometidas. Exactamente 18 días después de la realización de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral de ese país y luego del reconteo de las actas de votación ratificó el triunfo de la dupla de la Revolución Ciudadana compuesta por Lenin, Moreno y Jorge Glass. El CNE realizó el reconteo de más de 1.500.000 votos que corresponden a 3.865 actas. Así lo manifestó el presidente de ese organismo, Juan Pablo Pozo. Ha quedado demostrado ante el país y ante los ojos del mundo que no existió una sola prueba de fraude. Aún así, el Consejo Nacional Electoral dio paso al recuento que en total sobrepasan el 1.500.000 votos y el resultado mantiene como ganador al binomio Moreno Glass. El candidato de la oposición, el empresario Guillermo Lazo, insiste en desconocer los resultados de las elecciones presidenciales en su país en donde él resultó perdedor. Jamás reconoceremos la victoria de un candidato declarado por el Consejo Nacional Electoral como presidente electo. El delegado del movimiento Alianza País, Álvaro Sáenz, que defiende los postulados de la Revolución Ciudadana, expresó que con este reconteo queda claro quién es el ganador. Nunca estuvo en duda el triunfo de Lenín Moreno, jamás. El próximo 24 de mayo será la posesión del presidente y vicepresidente Lenín Moreno y Jorge Glass, respectivamente, quienes prometieron continuar con los planes de gobierno que defendió durante dos periodos presidenciales Rafael Correa.